Hola chicos, bueno, vamos a ver si hacemos un menú de inicio, lo vamos a hacer con vídeo Vamos a empezar, vamos a crear aquí una carpeta Bueno, ya la tengo crea, mejor Bien, una vez que estamos aquí en la carpeta de Movies, vamos a venir a Edit, Project Setting Y aquí ya nos aparece Movies, vale, picamos Aquí está porque yo estuve haciendo unas pruebas, vale Bueno, y ahora lo que hacemos, ustedes no tendréis esto, esto es ya un vídeo Tienen que ser en MP4, vale Le damos a otro Voy a añadir Este también lo voy a añadir Y voy a añadir otro Que va a ser este Bien Esto ya podemos cerrar Estos vídeos Los tenéis que meter en la carpeta de Movies, vale Aunque aquí no haya ninguno ahora Sí están Vamos a ver Vamos a ver Ahora vamos a crear el mapa Vamos a ir poco a poco Level Level Y menú Inicio Ok Vale Vámonos ya de aquí, vamos a crear también el personaje, uso de interfase, que va a ser el menú de inicio. Bueno, ya tenemos las tres cosas que nos hacen falta, bueno, vamos a ver, vamos a traer las películas, yo las tengo por aquí. Voy a traer las tres, y así, si me gusta para cualquier aruna, para cualquier vijero, lo que sea, pues ya la pongo. Bueno, vamos a ver. Vámonos a movir otra vez. Vamos a ver. Aquí mismo, aquí voy a poner, vamos a crear este, file media source. Voy a quitar el nuevo y voy a poner aquí menú. Vamos a abrir. Y aquí, vamos a coger el que queremos. Yo voy a coger este. Si todo va bien, no saldrá nada. Si va mal, saldrá aquí un redondelito, con una palomita que no funciona ahí, en amarillo. Tiene que estar limpio todo, ¿vale? Entonces, guardamos y guardamos. Vale. Bueno, vamos a crear ahora un media player, ¿vale? Este. Le marcamos. Le picamos dos veces, y cogemos el, yo he cogido antes este, pues este, dos veces. ¿Vale? Este, aquí tenemos que darle el log, ¿vale? Para que continúe, para que sea indefinidamente, ¿vale? Y guardar. A continuación de aquí, vamos a crear un material. Vamos a poner el nombre, también. El menú. Y el material. Y vamos a abrir el material, ¿vale? Bien. Con este marcado, así, nos venimos. Y aquí, le vamos a decir, use el interfaz. Y aquí, en opaque, le vamos a poner las luces, ¿vale? Y vamos a conectar este, aquí. Con esto, ya está listo el material, ¿vale? Aunque no salga nada aquí, de momento, no pasa nada. Porque esto no es una imagen. Es un vídeo, ¿vale? Bueno. Vamos a ver. Vámonos de aquí ya. Vamos a hacer person. Lo primero, también, que vamos a hacer ahora aquí, ya, es irnos de aquí, del mapa de juego. Nos vamos a ir a, vamos a abrir el menú de edición, ¿vale? Bueno, lo vemos. Aquí el person, y vamos a abrir el widget, este, del menú de edición, ¿vale? Bien. Aquí vamos a poner una imagen. Vamos a poner todo en cero. Y aquí, le vamos a dar al completa. Bien. Veamos. Vámonos a móvil. Y el material, que es este, que está en blanco, es el que le vamos a poner aquí, ¿vale? Ahí está. Y vamos a guardar. Bueno. Vamos a guardar. Y vámonos al nivel que hemos abierto, el menú de edición. Y vamos a grouping, open level. Vale. Y aquí. Vamos a ver. Y desde aquí vamos a sacar, Acregace. Un widget, ¿vale? El billet que vamos a poner Lógicamente el que hemos creado Menú de inicio Vamos a guardar Vamos a sacarle de aquí también Player controller Vamos a seguir Vamos a ir a buscar A veces el billet que vamos a poner Y aquí vamos a sacar Vamos a ver dónde está Play animación No Vamos a ver No la puedo encontrar Por la sencilla razón de que Es que no la he ni siquiera He creado Una variable Play Ahí está Media Media player Perdón Tabaco Y no lo dejamos Tabaco Veamos Vamos a sacar el play Y vamos a darle ahora Play Correcto Ahora sí Vale Bien Ahora vamos a Open Source Este que está aquí ahora Vale Al open source Le vamos a dar La media A este A la media A play Vamos La variable Vamos a guardarla Vamos a salvarla Y vamos a darle El video Que vamos a reproducir En este Creo que era este El que Si Menú media player Vamos a verlo Nuevo media player No No Menú Yo le tenía Yo tenía Lo he hecho con esto Esto tengo otra Por ahí Bueno Le voy a poner el nuevo Y punto De acuerdo Y ahora De aquí Del player Controles Vamos a sacar Porque claro Ahora Lo que vamos a abrir Va a ser Menú de inicio Entonces Set Show Monse Curso Para poder mover El ratón Y le damos Que sí Bueno Esto Teóricamente Debería de funcionar Ya Aquí vamos A marcarlo Le damos Video Video Menú Yo voy a poner Los mil valores Muy bien Y vamos Y vamos Y vamos Ahora A Al Al Sí Sí Porque era El material Vale La mapa De play Y debería Funcionar Pues no Algún error Ravidoy Ravidoy Vamos Vamos A ver Aquí me falta Conectar Este pelo Como va a funcionar ¡Vale! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Qué menú más guapo! ¡Estupendo! Ya podemos mover el ratón, darle a... A darle a los... A los botones que tengamos ahí Vamos a parar el futuro A cambiarle el nombre a este A eso Voy a guardar Bueno... Vamos a ver... Eh... Vamos a ver... Como esta es la pantalla de inicio Ahora... El sonido... Vamos a ver... Vamos a buscar aquí... Son... Ambiente son... Este es el suyo... Lo arrastramos... Y ahora... Aquí le ponemos el sonido que queramos ¿Vale? Que haya content... Eh... Por aquí no tengo yo sonido que haya subido ninguno... Ahí es... Ahí es... Para ponerle la música que queramos... Vamos... Bueno... Lo que voy a hacer es que me voy a subir... De aquí... Porque no tengo yo... Vamos... Si ponemos música... Tenemos aquí... Que tenemos una poquilla de música... Por lo menos... Y... ¿Listro de forgetta? Ida musical Este mismo le vamos a poner Ya sabéis que le podéis poner La música que queráis Bueno, ahora ya si le damos a play Ya tenemos la música El sonido es muy fácil Si queremos el sonido Del mismo vídeo Tenemos que coger Hay muchos programas que le sacan el sonido Aparte Y subirlo en Word Bueno, y esto ha sido todo Si os ha gustado Bueno, todo Quedaría Ponerle Vamos a ver Sería todo tan simple Como ponerle ahora los botones Que queramos Bueno, eso lo vamos a hacer en el próximo vídeo ¿Vale? Para que no sea muy largo Vamos a hacer el display Para pasar Para pasar A ver A jugar O sea Salir del juego Los créditos Y todo esto ¿Vale? Así que Nada más Un saludo Y dale Que le digas Me gusta Y hasta luego Hasta luego Un saludo